en la mesa anda señor Glockenspil le he dicho mil veces que no me de esos sustos en fin, ponga unas sillas más para esta noche esta gente tan simpática cenará con nosotros como usted diga síganme oh tío, como tenga que seguir sus pasos la gente pensará que ya estamos en Halloween te lo ha devuelto, peludo zarrapastroso oh mira que sé hacer yo siempre os pillo venga vamos a zampar que estoy hambriento chau 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 Gracias por ver el video.